qué tal amigos bienvenidos sean a su canal espero que estén muy bien y ya hemos terminado los vídeos de visual basic 2022 ahora vamos a dar una serie de vídeos relacionados a maria db ya saben para para usar los programas necesitamos guardar información y para ello necesitamos gestor de base de datos en este primer vídeo va a ser simplemente para instalar maria debe instalar y configurar y bien para descargar gratuitamente maria db cuando vamos a esta página se llama mariadb.org nos vamos aquí al elegimos la última versión a 10.6.7 arquitectura pues x86-64 y al descargarlo nos va a generar este archivo que está acá sería este archivo simplemente lo abrimos y esta es la primera pantalla que nos sale simplemente le damos siguiente aceptamos los términos de licencia siguiente y aquí nos sale para crear una nueva instancia de base de datos o no la creamos para estos momentos es posible que ya tengamos una base de datos instalada así que vamos a crear una nueva y que no interfiera con la que ya tenemos por ejemplo yo ya tengo instalado el sam y el sam ya tiene el mysql instalado y puede interferir le damos siguiente y le vamos a instalar toda la paquetería también heidi sql le damos siguiente le ponemos el password que va a ser cesar system 2022 le damos copiar aquí bueno ustedes le pueden poner el que ustedes quieran pero para efecto del tutorial le vamos a poner ese le activamos el usar el utf8 como como intercalación por defecto le damos siguiente y aquí vamos a elegir otro nombre de servicio por si ya tenemos instalado otro otro maría debe no interfiera así que le ponemos cesar system y en el puerto le vamos a poner el 33 17 y así lo dejamos en el buffer y la el tamaño de la página le damos siguiente y nos sale que ya está listo para instalar le damos instalar y nos sale esto de quieres permitir que esta aplicación realice cambios en tu dispositivo le damos que sí y ahí ya está procediendo a instalar aquí ya se terminó le damos finalizar y para saber si realmente se instaló esta instancia o nos conectamos a través de heidi sql el mismo instalador ya lo tiene le ponemos la contraseña y en el puerto le ponemos 33 17 es el puerto que le pusimos le damos abrir le damos aquí que sí y si se instaló correctamente pues ya ya no debe de aparecer aquí la conexión lista para crear base de datos tablas y vistas procedimientos etcétera y bien amigos pues sería todo por hoy espero que les sirva este tutorial y nos vemos en el siguiente saludos y hasta la próxima adiós saludos y amigos